¿Qué onda banda? ¡Bienvenidos! Al segundo episodio de Bully Scholarship Edition Esta aventura, este camino rumbo al 100% de Bully en forma de... ¡Oh my God! Esto va a ser épico, papús En forma de gameplay ¡Sí! Así que vamos a darle con todo Rastraga Quedamos bien felices, bien con todo el business Para seguirle como... Bueno, ya tenemos un poquito de dinero Si no me equivoco, tenemos de la misión pasada No sé cómo ver el dinero, la verdad, aquí Creo que tenemos unos 5 dólares Entonces vamos a ir rápidamente atrás de la escuela En la parte deportiva de la escuela Porque en esa parte hay un desafío Mira, aquí tenemos una gomilla extra Tenemos 7 de 75 gomillas, banda Y al parecer alguien nos está persiguiendo, ¿eh? No sé quién, pero alguien nos está persiguiendo, banda Juegas, juegas XD Ya le pegué un güey ahí ¡Uy! El perfecto nos está siguiendo ¡Ay! Me pegó este vato ¿Qué onda? Ya no hay respeto ¡Ay! Se cayó el Jimmy Hopkins Vámonos, vámonos Vamos a apostar esos 5 dólares, banda En la parte de atrás de la escuela Acá donde está el gimnasio Y todo eso porque... ¿Aquí hay otra gomilla? Sí, ya tenemos 8 de 75 gomillas ¡Uy! Perfecto Entonces, aquí está Vamos a apostar aquí los 5 dólares En el desafío Penalties Creo que es el desafío que... Más fácil... ¡A la madre! ¿Se desconectó el mouse? Ah, no está Que más fácil puedes conseguir En el entonces vamos a ver qué onda Vamos a ver si podemos o no A ver, haz una apuesta Vamos a apostar todo, güey Todo o no Es más, para que veas 3.50 A ver si podemos ¡Uno! Ahí está Le bajamos toda la vida al pelado ¡Ahí está! Listo, banda Nos ganamos otros 3 dolarucos Ya tenemos 8 dólares con 50 Ya vamos a ir apostando poco a poco Ahora voy a apostar 5 dólares Creo que lo mínimo... Ya se fue el vato Es que teníamos clase Bueno Gimnasia Vamos a la clase de gimnasia Ya ganamos un poquito de dinero Ahora, cada que veamos una máquina de refrescos Creo que lo ideal sería prácticamente comprar En esa máquina de refrescos, ¿no? Para completar Son 500 refrescos que hay que tomar ¡500 refrescos! ¿En qué momento? No lo sé Pero bueno Vamos a la primera clase de gimnasia ¡Gimnasia 1! En Bully Scholarship Edition Véngase Gimnasia 1 En corto En corto, en corto Déjese venir, profe Digo, déjese venir este pelado En corto lo terminamos No se preocupe, Don Yo aquí lo acabo A ver Sigue las instrucciones ¿Va qué va? ¿Ya ve? Perfecto, lo tengo Y cabezazo Lo bueno de estas clases de gimnasia Es que nos desbloquean Movimientos De lucha Eso está bueno Eso está muy, muy chingón Manda, la verdad ¿Qué sigue? Ok Llave 1 2 Estoy buena Ah, me faltó una Perdóneme A ver 1 2 3 Y... No 1 2 Ahí está Ahí está No me lo había agarrado El juego ¿Otra vez? Mismo combo Listo Ahí está Esos combos nos van a servir Bastante para la historia Banda Para hacer más fácil La campaña de bully Ok, venga Párate Párate, párate Párate Párate, pelado 1 2 3 1 2 Y ahí quiero En cortinas de humo Sin tanto show, ¿verdad? Ahí quiero ¿Qué pedo? Gimnasia 1 Completado Muy bien Vamos a aprovechar que estamos aquí para abrir los casilleros Creo que hace falta Y... Derecha Izquierda Derecha Ahí está Perdón señores, ando aquí robando cositas ¿Eh? Un apolo de bulwark Ok Eso... Eso sí me interesa El apolo de bulwark creo que está chida La color blanco Entonces creo que sí está chidita A ver, sé por acá Algo que abrir Creo que no hay nada que abrir acá Vale, vamos a regresar con el chico de los penaltis A ver si está disponible Para ganar un poquito más de dinero ¿No, banda? Como debe ser Un poquito más de money Dinero, dinero Ja, ja, ja Pavos, pavos Pues, véngase A ver si podemos ganar un poquito más de money De casualidad Sí, ahí está Vamos a ganar unos ¿Qué les gusta? 50 dólares Que podemos ganar aquí en... En los penaltis Yo creo que sí se puede ganar unos 50 olarucos Fácil, güey Que lo mínimo que tengamos son 50 olarucos Vamos a hacer la apuesta de 5 dólares Para empezarlo Así mero Venga Pero me estoy dando cuenta que... Andale, es lo que les decía Cada que apostamos un poquito más agresivo Más complicado está esto, eh Más complicado está esto Cada que hacemos una apuesta un poquito más agresiva Bueno, esta la ganamos Es lo bueno Esta la ganamos Ahora tenemos 13 dólares con 50 centavos Vamos a hacer ahora la apuesta de 10 dólares A ver cómo nos va A ver si nos deja apostar 10 dólares Quiero llegar mínimo a 50 dólares Para tener para los refrescos, güey Así que vamos a hacer la apuesta de 10 dólares en corto Ok, 10 dólares A ver cómo nos va Ahí está Perfecto No baja tanta vida, bandos Aquí ya es... El pedo aquí ya es Tienes que atinarle sí o sí, eh El vato no se va a caer tan fácil, la neta Uno más, uno más Un golpe más Ahí está De pura chiripa ganamos Eso es bueno Que bueno, también los penaltis, banda Tienen que aprender que son parte necesaria Para el 100%, ¿ok? Vamos a dejar de ser tan ambiciosos Tenemos ya 23 dólares Vamos a dejar de ser tan ambiciosos Vamos a comprar un refresco Y avancemos un poquito más, banda Aunque yo digo que digamos de darle todavía más Mínimo llegar a 100 dólares Porque la neta, la neta, banda Esa ropa la necesitamos sí o sí Pero bueno, vámonos Luego iremos ganando más dinero No se preocupen Vamos a hacer una misión Vamos a hacer una misión de... Se me hace que esa zorra se oye chida Esa misión Vamos a ver qué onda O la defiende a Bucky También se oye chida Una de esas dos Creo que la de Bucky Porque la de Bucky Si no me equivoco Nos dan la patineta Y la patineta la verdad nos va a ayudar bastante Bastante, bastante En el juego de Bully Así que vamos a darle Luego nos conseguimos una polva hace ratito Eso está chido Así que vámonos mi querido Jimmy Hopkins Vamos por la polva Digo, vamos por la patineta Vamos por la patineta Ahí está Y a ver cómo nos va Qué onda raza Cómo andan Qué me cuentan Ah, no es directo, ¿verdad? Qué pedo Oh, desbloqueamos los recados Esto también es muy importante Para el 100% banda Necesitamos hacer 50 recados Si no me equivoco En toda la historia De Bully en la campaña Entonces los recados Son una cosa muy importante Aquí en el juego Así que vamos a ver El querido Peter Quiere que llevemos un paquete A Beatriz ¿Vale? Vamos a aceptar el encargo Encargo, recargo Como... Digo, recado Como ustedes le quieran llamar Ya tenemos el paquete Ahora tenemos que llevar el paquetillo Con la Beatriz Así que Beatriz se encuentra Si no me equivoco En el dormitorio de chicas Así que vamos pa' allá, banda Vamos pa' allá Vamos pa' allá Tum, tum, tum Turum Sí me hace falta la patineta, eh La verdad es que sí me hace falta la patineta A ver, aquí está Beatriz Doña Beatriz Tengo un paquete pa' usted ¿Cómo ve? Mire Ahí está Ahí está Soy el de FedEx, señora El... El de DHL ¿Eh? Nos dio Mira, cinco dólares Algo bueno, recados Es que nos van a dar dinero Y las flores también son importantes Porque las flores nos van a servir Para conseguir los besos de la chica rasa Entonces también hay que Recoger flores cada que podamos Para ahorrarnos unos centavitos Y bueno, pues Conseguir un poco más de salud extra Para las misiones de la campaña Ahora sí Vamos a hacer la misión del buen Bucky A ver cómo nos va En este segundo día Creo que es el segundo día de clases ya Ahora sí Defiende a Bucky Vamos a ver qué onda con esta misión Defiende a Bucky ¿Qué? 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 Ah, qué belauf Tengo trabajo Tengo tarea Moje la mosqueta O sea, nos dejó todo el trabajo el Gary Y ahí va el Jimmy, güey Ahí va el Jimmy de tonto Ah, bueno, yo lo hago No se preocupe No, mi banda ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? Véngase Vámonos, vámonos, vámonos Ok, encuentra a Bucky Y ayúdale Tengo un petardo Debí haber hecho más petardos En el juego Mi alegría Pero bueno Tenemos la tirachinas O la resortera Como le dicen mis compadres Así que vamos en corto Tenemos 25% más de vida Así que andamos Justos Bueno Pataron a la pelota Porque es costumbre, banda Es costumbre equiparte a la pelota Ahí voy, Bucky Ahí voy Está en el auto shop, güey ¿Sabes cuál tiraba un pinche petardo en corto? ¡Vámonos, perros! Uy, sí le di Pero no le di como quería ¡Ay, le pegué a Bucky! ¡Perdóname, Bucky! Ahí está, uno menos Deja para este ¡Vámonos! ¿Vieron cómo se lo llevó el Jimmy? ¡Guamazo! ¡Guamazo! ¡Oh! También le pegué a Bucky ¡Listo! Bucky No tienes nada de vida, Bucky Hay que tener cuidado ¡Ah! Ahí está Ok, ok ¡Uf! Quítate, pelado Se me va a morir el Bucky No tiene nada de vida el güey Ahí está ¡Let's go! Ok Tengo canicas por si acaso Hacen falta canicas para ayudar al Bucky Ya no tiene nada de vida tu compadre Anda bien mareado Y creo que la mayoría de los golpes Los he dado yo Ayuda a Bucky a huir del taller Ok ¡Avonos, perros! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buena madriza me diste, compadre! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado, cuidado, Jimmy! ¡Cuidado, Jimmy! ¡Aventa canicas! ¡Aventa canicas! ¡Aventa canicas! ¡Aventa canicas! ¡Bien, bien, bien! ¡Tira chinas! ¡Uy! ¡Bien, bien, bien! ¡Ah, perros! Aquí voy a estar muriendo solo Eso es bueno Uno, dos Uno, dos Tres Ahí está Moridos ¡Uy! ¡Me caí! ¡Listo, Bucky! ¡Vámonos! ¡No tienes nada de vida! ¡Cuidado con las canicas, Bucky! ¡Cuidado con las canicas! ¡Ahí mero! ¡Aventa canicas! ¡Aventa canicas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Listo de saber que hay un viejo 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 en el campus! ¡Gracias, Jimmy! ¡Eso es genial! ¡Aquí, toma esto! ¡Listo! ¡Lo has conseguido! ¡Has conseguido el monopatín! ¡Hola, patineta! Pues, aquí llamado en Latinoamérica ¡Qué chido! ¡Ya lo tenemos! ¡A huevo! Ok, acá hay un encargo ¿Lleva a Christy a la residencia femenina? ¡Claro que sí, mi amor! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Let's go! Ahora hay que llevar a esta morra a la residencia femenina, banda Es como la misión de llevar al vato este al nerd del capítulo pasado Pero aquí era a Christy, pues, de la manita Porque, pues, me imagino que le da miedo, ¿verdad? Es el recado Prácticamente llevarla a la residencia femenina ¿Vamos a tardar? ¡Claro que vamos a tardar! ¡Claro que vamos a tardar, banda! Porque, pues, tenemos que ir caminando ¡Ay, el Jimmy! Segundo día y ya anda de la mano de la Mary Jane ¡Oh, no, no! ¿Qué anda haciendo? Digo, ¿puedes saltar? Si puedes saltar la morra, pasaría todo dar Véngase Pa, 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 la, 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 la Ahí va el Jimmy Hopkins de noche ¡Qué buen segundo día! Fue muy productivo, la verdad Vamos consiguiendo ahí poco a poco las misiones Eh... Los logros o lo que necesitamos para el 100% Y estamos jugando la versión de Xbox 360 No es la versión nueva Es la versión de Xbox 360 Pues a ver cómo nos va Lo bueno de conseguir una playera Una playera Apollo, anda Eso me gusta Mañana me la voy a poner Voy a tratar de cada día cambiarme de playera Así como que si fuera el Jimmy en verdad cambiándose ¿Creen que algún día un juego de Rockstar meta tanto realismo que necesitemos bañarnos como tipo Sims? Sería muy chido, la verdad Muy, muy chido Dormitorio de las chicas Vámonos Gears done Vámonos, vámonos, vámonos Ahí voy, ahí voy, señores Ya me lo llegamos, eh ¡Qué hueva caminar, la neta! ¡Qué hueva! Pero bueno Ya estamos llegando Mejor correr ¡Cuaz, cuaz! Listo, señorita Llegamos ¿Cuánto dinero me va a dar? ¡El dinero es bueno! ¡Bien! ¡10 dólares! ¡Puena más en esto! ¡Pues va! ¡Donde firmo! ¡Perfecto! Déjame agarrar un besillo de esta morra Para que nos dé un poquito más de vida ¿No? Tenemos cero de vida A ver Un besillo ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Pues qué le pasa? ¿Por qué no quiso un beso? O sea, aceptó las pruebas Y no quiso el beso No, de mi vida la boté A ver Esta morra A ver si esta quiere Tenga Pa' usted Pa' usted, pa' usted Gracias, gracias Besillo Besillo, besillo Dale mi Jimmy Mira todo un galán el Jimmy Hopkins Banda Todo un galanazo Mi compadre Ahí quedó mi Jimmy Muy bien Fine, fine, fine Fine, fine Very good, very good, very good Adiós Muchas gracias Nos vemos Nos vemos Nos vemos Y... Aquí para donde banda Ah Iba a ir a comprar un refresco Sí Creo que lo único que puedo hacer Banda Lo único que puedo hacer Es ir a comprar refrescos Porque La neta Creo que ya no hay Nada Más La verdad A ver Bincola Unos que compramos Unos 10 O bueno La otra Les digo Es ir Cada Que pasamos por una máquina Comprar un refresco Y así hasta llegar A los 500 Que Bueno De alguna forma No, que sean 10 Hasta el 24 Hasta que nos queden 24 Creo que es adecuado Banda Cada que hagamos una máquina Hay que tomarnos 10 refrescos Creo que sea la regla Y esa regla En corto vamos a llegar Van a ver que sí Van a ver que sí Van a ver que sí Para conseguir esta Esta madre Porque no manches No manches No manches A ver ¿Todo que queda? Ya me llegamos Unos 4 refrescos más 4 refrescos más Y acá son las 11 de la noche No No Ahí voy Ahí voy Ahí voy Señores Venga Semijim Bien corto Dos más Dos más Dos más Si puedes Vigim A la mano 500 refrescos ¿En qué momento vamos a llegar? Quién sabe Ahí está Listo Muchas gracias Adiós Adiós Toque de queda Vamos rápidamente Ahora sí A vivir banda Porque mañana Será otro día Y acá hay otra gomilla Ya tenemos 9 De 75 gomillas Ay este güey F Ya entramos al dormitor Ahora sí A mí Mira Mira que hay otra máquina De refrescos Así que vamos Otro 10 refrescos Ni modo banda Así es esto Sorry Uno Dos No te gastes el dinero Jimmy Hopkins Venga Tres Buena 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 Otro Otro Cuatro Ahí va el Jimmy Cinco Hijo de su pinflot Seis Necesitamos dinero Necesitamos mucho dinero Siete Ocho Voy a tener que apostar mañana Nueve Y el último Diez Ahora sí Vámonos Ya tenemos para los 10 refrescos Uy la máquina está Está ahí prendida Necesitamos conseguir la puntuación máxima en ese juego Perdón Para poder también tener el 100% Así que Luego vamos a ver si podemos conseguir la puntuación máxima en ese juego Es más vamos a cargarlo una vez ¿No? A ver qué Qué onda ¿Nos dan algo por conseguir el 100% ahí? A ver Oh Déjenme ver aquí Mi querido Mi querido Mi querido De hogar al máximo En Noonshot Monkey Fling Carreras de go-kart Clases Academia Ricardo Misiones Césped Anuario Comis Consumo Monkey Fling ¿Cómo se llama esta? Esta Street Race Porcentaje Sí Ok Vamos a ver si podemos conseguir lo máximo banda A ver si se puede Solamente un intento Si veo que está muy difícil lo dejamos al final ¿No? A ver Future Street Race Del 2165 Licenciado por Rockstar 1995 Ah Entonces el año de Bully es el 95 Oh Está bueno Entonces en el año 1995 el juego de Bully Ok Gana la carrera Vamos a ver si podemos Preparaos Listos Que chido ¿No? Que tengo una maquinita El 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 dormitorio Chicos Ahí vamos Hijo de su madre Pero está un poco complicado la verdad Ok ¿Qué chingados pasó? Quiero saber ¿Qué chingados pasó? ¿Por qué pasó eso? ¿Cómo activan los poderes? Ok ¿Cómo activan los poderes? ¿Qué quieres güey? A ver No puedo activar aquí nada No Ah ya vi Con este disparan Ok 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 Avizarme Haberme avisao Avísenme 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 Ok Ok Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Ok Con el de atrás disparaban Manda Uy Si pasé Números Con el de atrás disparaban Ok 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 No Nooo Mónica Ahí está Ahí está Let's go Preparados Listos Ya Y a una vuelta Perfecto Perfecto Vas bien Vas bien Quiero pensar que vas muy bien Acá hay una Una forma de Ay Por acá Era por acá Qué tonto Aquí miro Uy Un atajo GG Hueva Cuidado Cuidado Al dar la vuelta Cuidado Al dar la vuelta Ahí vamos Ya sé No hay nada Tiempo vuelta GG Excelente Esta es la última vuelta Si no me equivoco A ver cómo nos va Y a ver si puedo pasar No Está cerrado Uy Está abierto Ya ni modo Nos amenzamos Nos amenzamos bastante Última vuelta Ahora sí Allá fin de carrera Yeeey Pueden pasar la siguiente carrera Pues cuántas carreras son Hombre Esta es la tercera The nuclear section Ok Venga Gana la carrera Ok Vamos a ganarla GG Preparados Listos Vámonos Sobres perros Sobres perros Sobres que me los llevo Uy Uy Hay que tener cuidado Porque esto voy a decir Dispara Ahí está el error Ahí está el error Corre 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 Se puso complicado Se puso complicado Ya eh Se puso bueno esto Madre santa Joder Ahí está ¡Ah! ¡No puedes ir! ¡No puedes ir! ¡A huevo! ¡No! ¡No! ¡Wey! ¡Segundo lugar! ¡Chingao! ¡Venga! ¡Vamos a continuar! ¿Te cobran 50 centavos? Ok, venga. Un intento más. Un intento más. ¿De qué pasar esto? ¿50 centavos para continuar? ¿Dónde te quedaste, cabrón? No tengo tanto dinero. Ya valió madre. Madre. ¡A huevo! ¡Está perra esta carrera, banda! ¡Está perrilla! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¿Cuánto dinero tenemos? Tenemos 12 dólares Tenemos que hacer dinero Tenemos que hacer dinero Así que vamos a la zona de atrás del Deportini Para darle con todo Hay que multiplicar ese money, Raza Hay que multiplicar ese money con todo, por favor Hay que multiplicar ese money Véngase, véngase, mi Faircute Aunque igual creo que... Bueno, tenemos otra clase Música 1 Vamos a la clase Vamos a la clase, vamos a la clase Creo que igual Va a haber un momento En el que vamos a tener dinero de sobra ¿No creen? Que no vamos a necesitar tanto dinero O no sé ustedes qué piensen Ahí vamos viendo ¡Uy! ¡Un recado! Va, tres taquillas, ya está Ya está, ya está Fuerza, tres taquillas Es que este voy a dejar de perseguirme y se arme Y se arma, se arma, se arma Tres taquillas Es un recado que me va a servir mucho Vamos a darle Aquí hay una taquilla Véngase una vez En corto Ahí está Ahí está ¡Ahí quiero! Véngase A ver, a ver Mi querido bully Ahí está caja de bombones Mi querido bully Faltan dos taquillas Hay que tener cuidado porque ya estamos fuera de clase Nos van a regañar aquí los prefectos Excelente Lo que no quería, wey Esto es lo que no quería Esto es lo que no quería, banda Necesito esconderme los prefectos Porque si no va a valer madre Y necesito acabar con este encargo Antes de que se acabe la clase también Sé que voy tarde Pero necesitamos hacer este encargo Para el dinero Ahí está Ahí está Y... Hijo de su madre Ahí está Ahora sí nos falta nada más Una taquilla ¿Qué tenemos? Sudadera con capucha Bulgur ¡Órale! ¡Qué chingón! Una sudadera, wey ¡Qué chido! ¡Corre, corre! No, aquí va a estar el perfecto, wey Vamos por acá atrás No, no, no Aquí no hay nada ¡Uy! Taquilla, 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 taquilla Ahí está Venga Venga, venga Lo perdimos Y aquí entramos luego, luego a clase Listo ¡Uh! Recado completado ¡10 dolarucos! ¡Otro recado, cabrón! ¿Qué pasó? No, luego lo hago, wey Se me va a acabar la clase Luego escoltamos a Algie Quería que lo lleváramos a la biblioteca, cabrón ¡No manches! ¡No manches, no manches! ¡Uh! ¡Hola, chicos y chicas! Soy Miss Peters Y voy a ser tu profesora de música este año Vale, señora Jiji Ok Venga El Guitar Hero de Bully Banda ¡Uh! ¡Uh! A ver, ahí vamos ¡Yay! Pam, pam, pam ¡Qué bonitas son las clases de música, raza! ¡Para! 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 ¡Ah! ¡Falle uno! ¡Falle uno! ¡Falle uno! ¡Fallamos uno! Una curiosidad, banda, es que las clases de música son exclusivas de la versión de Xbox 360, ¿eh? Ay, aquí fallo otra vez Ya que en la versión de Play 2 no estaba la clase de música disponible, pues Como que ibas un poquito mal, Jimmy ¡Bien! Música aprobado, perdón Vamos a ver cuál es la recompensa que nos da banda por aprobar la primera clase de música Nos dan la camisa de teclado rosa Ok, vamos a nuestro cuarto para ver la camisa de teclado rosa y usarla, ¿no? Porque está ya chido y cada que desbloqueemos algo de aquí de Bully Puedes usarlo aunque sea una misión o en lo que regresamos al locker Entonces vamos a ver qué onda Vamos rápidamente Ya, tenemos la patineta, no me acordaba ¡Guepa, Jimmy! ¡No alcancé! Vamos a poner la camisa que nos acaban de dar en la clase de música ¡Sí! Venga, se me Jimmy Hopkins, vamos al dormitorio de chicos La verdad es que esta serie de videos nos va a llevar bastante pasarnos el Bully Pero hay que hacerlo al 100, anda A ver, tenemos la suadera esta que es la que nos dio el casillero Y aquí está la camisa con teclas de música ¡Ay, perro, Jimmy! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo el Jimmy Hopkins! ¡Ah, me cae gordo que me estén persiguiendo, güey! ¡Neta! ¡Neta! ¿Cómo me cae gordo, güey? ¡Que me estén persiguiendo! ¡Ahí está! ¡Vámonos! También tú, güey También tú quieres Ahí está ¡Qué mierda! Estamos acá toda la... ¡Ay, se mete el vato! ¡No! Pues oye, estás viendo y no ves, compadre Estás viendo y no ves ¡Vámonos! Ok, tenemos esta misión Vamos a conseguir un poquito de dinero detrás del gimnasio Quiero mínimo conseguir 50 dólares, ¿ok? Entonces vamos a meterle pata Para conseguir 50 dolarucos atrás del gimnasio Y pues tener un poquito de dinero extra, les digo, ¿eh? ¡Ah! Ni les enseñé Esta es la camisa que tenemos o que nos dan Por completar la primera clase de música Es una playerita pues bastante... Bastante facherita, ¿verdad? Una playera muy facherita Y muy preciosa, ¿sí? Para los días como ahorita, ¿eh? Para no tener frío Para no tener frío aquí en el Bulwark El escuelini Así que vamos a darle, vamos a darle ¡Uepa! Mirá, no, si tira paro a la patineta, raza Tira paro a la patineta Aquí está Vale, ¿cuánto dinero tenemos? Hay que darle con todos los penaltis A ver si no fallo Este es el reto que más nos deja un poquito de dinero Vamos a apostar ¿Qué te gusta? ¿Unos 5 dólares? Para empezar Tú y yo ¿Qué hay? ¿Bien? Bien, bien, bien ¿Bien? Las meras nalgas, pelado Oye, qué pedo No le bajo tanto vida, ¿eh? Tanta vida no le estoy bajando al pelado Tanta no Estoy a un balón ¡No! ¡Fallamos! Perdimos 5 dólares Ese es lo malo, raza Que este es un juego del azar No, hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Hay que tener mucho cuidado, la verdad Hay que tener mucho, mucho cuidado Creo que es mala idea hacer dinero apostando, ¿eh? Ah, por cierto, que acá hay otro desafío Acá hay otro desafío, raza En esta parte, vamos a hacerlo Es toques en el aire No me acuerdo cómo es Pero vamos a ver cómo se hace A ver Que también es necesario para el 100% El toques en el aire Vamos a apuestar unos A ver Uno, dos Uno, dos Ok No sé cómo lo voy a hacer Pero vamos a apuestar un dólar Para agarrar el pedo, ¿no? Un dólar nada más Ok El sitio izquierdo, el derecho Ok A ver Ajá 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 No, está más complicado esto Que el quemado ese Está mucho más complicado No manchen Muchísimo más complicado Diría yo Ok Ok Uy La que se la cago Ahí está Uf Bueno, un dólar Un dólar No, no, está complicado Mejor hay que ganar el dinero honradamente Mejor honradamente, banda No, yo digo que es lo más adecuado Va, vamos a la misión de esa zorra A ver qué nos preparan Pero sí, son 500 refrescos Tengan eso en cuenta Son 500 refrescos, banda Así que Vamos a tener que trabajar Bastante La verdad La verdad, la verdad Vámonos Venga, se me Jimmy Hopkins Para arriba Hola, hola, hola A ver cómo nos va con esa misión de esa zorra Y andamos, mira Manejando la playerita que nos dieron en la clase de música Ahí nada más Ahí humildemente, raza El Jimmy anda con todo, eh Anda bien facherito el Jimmy Hopkins Uf, no alcanza Obviamente no alcanza Ay, este pelado Me cae, no nos persiga, eh Acá hay otra gomilla Venga Ya tenemos 10 de 75 gomillas Ahí humildemente Uy, se acabó la misión de esa zorra Ya no tenemos Ahora sí que misiones ya no es Se calmó Va Entonces como no tenemos misiones Vamos a Vamos a explorar un poquito No hay nada que explorar, güey Vamos a dormir Creo que lo más adecuado es dormir, banda Me pasé toda la clase de la mañana Ahora sí que En un videojuego aquí en el bullying Vamos a dormir para poder yepetar Hay que Mimi para poder yepetar, banda Cheers Cheers, cheers Ya ese refresco Es refresco Ese videojuego lo pasamos Así que A dormir A dormir A dormir A dormir Mi querido bully Mi querido hermoso Jimmy Hopkins No, los episodios de bully se pasan de volada Pero de volada A ver A ver Con juguetes mi alegría Siempre felices estamos Vamos a ponernos Como hace calor No voy a poner eso, obviamente Chaqueta tampoco Un chaleco bulwur Polo Me podría poner la sudadera Pues amaneció fresco No, amanecimos frescos Vamos a la misión de esa zorra Antes de irnos a la clase, banda A ver si podemos Completarla de casualidad Vamos a ver qué onda Si se puede Ya fregamos 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 Véngase En corto Mi querido bully Ok Aquí tenemos Esa zorra Vamos a ver La cinemática A ver qué nos dice Véngase Give it back O what O, well Just give it back ¿Estás atrojando a mí, Metal Mouth? No, I just Just give it back You can't just steal things from me Unfortunately for you My pig ugly friend That is exactly What I can do In fact I can do anything I like in this place Anything at all Chao, spotty Give it back And you should stay out of the girl's dorm You little perv I see you undressing me with your eyes Sicko You wish Please, will you help me? Do I have to? Yes, it's vital She's stolen my lab notes Without them I'm gonna fail chemistry And I'll never get into med school Now I won't find the cure for cancer Basically the future of the whole world Rests on those notes What's in it for me? Well If you get them back I'll kiss you Oh That's okay Oh Okay but If you don't I'll tell the whole school You're some kind of sad Sicko Les digo que hay que hacer todo secundario primero Porque nos tira paro Andan en las aventuras En la campaña Nos tira un parote En la campaña Todo esto Buena Era más Ese Ese Jimmy anda con todo Y aquí está Y aquí está el gimnasio Hemos llegado en corto Y Estamos todavía a tiempo Para la clase Eso es bueno Abre la taquilla de Mandy Y recupera los apuntes Del laboratorio Ok ¿Cuál era? ¿Ese está acá? Vamos a abrir la taquilla en corto Abrimos Abrimos Ahí está Y ahí viene alguien Un profe Listo Ahí quiero Uy Uy Escúdate Ahí está Casi me descubre Ahí viene Y venía Y venía un prefecto Atrás de nosotros Mira Qué bueno que nos metimos Qué bueno que nos metimos Y ya explotó La La bomba fetida Guacala Listo ¿Qué clase tenemos? Química 2 Excelente Vamos a química Pelado Vamos a química Déjame abrir una vez este casillero Y andamos aquí No Pues ya ábrelo En corto Ahí está Ahí quiero ¿Qué tenemos? Algo chidito Por favor Caja de bombones Güey De eso a nada Vamos rápidamente A la clase de química Antes que se nos haga Eh Tarde Y nos estén diciendo cosas Vamos Ahí está En corto Andamos bien de tiempo Andamos un poco retrasados En la clase Pero si alcanzamos Si alcanzamos Si alcanzamos Venga Se me Jimmy Hopkins ¡Wapa! Vamos Nos dan media hora De tolerancia En la clase Ay Mis tiempos de prepa Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo De esos tiempos de prepa Qué bonitos Qué bonitos Sean los tiempos de prepa La verdad Sí los extraño A veces Sí los extraño Bastante Bastante Ahí tienes Señorita En corto Ahora sí La recompensa El vecino Ahora le gustas A Beatriz El soundtrack de Bull Es una genialidad Se la rifaron Machín Juegazo De los De los buenos Ahora sí Vamos a clase Ok Ya voy a clase Señores perfectos Ya voy a clase No se molesten En detenerme Voy directo A clase Señores Tomate un refresco En chinga Ahí está Oh la verga Pensé que se había buggeado Hijaos la madre Si vieron Cómo se buggeó De repente A la entrada Al edificio principal Ya voy a química Señores Ya voy a química Voy a química Aquí está química En corto Llegamos Química 2 Una hora Tarde Pero llegamos Venga Química 2 Vamos a ver Qué nos dan Por hacer la clase De química 2 Venga Prepárate Listo Ready Adelante B X Y Y B B X B A B X Gracias Gracias B Y Y Y X Y Y Y Y Y Y Listo Química 2 Completado GG Vamos a ver Qué nos dan Creo que son las bombas Fétidas Lo que nos dan Aquí Creo Si A huevo Las bombas Fétidas Ya están disponibles En el juguete Mi alegría De Jimmy En su habitación Fine 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 Very good Very good Qué pasa compadre Activa Alarma de incendios Va que va Yo lo hago Vamos a activar Alarma de incendios Creo que estaba Por A la madre Qué pedo Alarma de incendios Está Ah Pues aquí estaba Güey Di una vuelta Sota Lo venzo Listo De nada Muchas gracias 15 dólares Muy buenos Muy Ay Si me dieron Ok Tenemos clase Tenemos clase Bueno Tenemos tiempo Más bien Para la clase Y justo Me sigue persiguiendo Qué onda Para la misión De el candidato Anda Para en vez De seguir avanzando Vamos a hacer La misión Del candidato Y irnos a la segunda clase Aquí en Bully El candidato Ay Dios Pimblo Llámonos I don't know I'm the most suitable Candidate I know Yeah So's your mom Yeah Right Oh no Oh 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 Don't forget to wipe How's How's the campaign Ernest You'll vote for me Won't you Yeah Not a chance What if I pay you Pay me Now you're talking I always knew I was a born leader Yeah but unless you buy everyone's vote You're never gonna win Because they are definitely gonna ruin your speech at the debate Oh 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 Unless I had a security manager Oh Please Please Siempre llevo la política en los juegos Ve a la galería del auditorio El discurso de Ernest va a empezar Ok Vámonos Vamos a Hacer esto Prácticamente a mi querido Ernest va a ser su Su discurso político Para las típicas planillas aquí por ejemplo En México Así que vamos a tener que Currir las espaldas Para que no lo molesten Venga Que es una misión muy tediosa La verdad esta misión de El candidato Si está un poquito Un poquito tediosa banda Tantito Tantito Protege a Ernest Mientras da su discurso Venga 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 De una vez Compare Hay que ver el mapa del otro lado Por acá Oh Ahí está Uno menos ¿Quién más? Otro menos Para arriba Ahí está DJ Abajo Ahí está Acá Ahí está Acá mero Cuidado Cuidado Ahí está Ay casi le dan a mi compare Casi Casi le dan a mi compare Ahí está Atrás Para acá Ahí está Arriba Ahí creo Casi le dan a mi compare Ahí está ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Abajo Listo ¿Dónde más? ¿Dónde más? Acá atrás Listo Creo que es todo ¿No? Falta este güey Arriba Bien Acá Listo Listo Bien Listo Uy Que misión tan tediosa En serio No nunca estuve participando En esas madres de planillas Nada más eran O sea Era un ejercicio político Pero no más Que bendito mundo de la política Bendito mundo de la política Simple Simple Okidoki Perfectation Eh Logramos ¿Qué pedo? ¿Por qué no tenemos Halloween? Ah Es que ya es Halloween Te iba a decir ¿Por qué no tenemos la clase de la tarde? Pero Ya es Halloween Perfecto ¿Cuántos refrescos tengo hasta ahorita tomados? Por aquí debes ir Ventana rota 5 Papeles 2 21 Alarmas Incendio Refrescos ¿Cuántos llevo? Por aquí debes ir ¿Cuántos refrescos llevamos? Llevamos Según esto Dinero ganado 76 ¿Dónde chingan hice los refrescos? A ver ¿Hasta abajo o qué? Ah Vestuario Refrescos bebidos 87 Ya me adito banda Ya me adito Si lo hacemos Es más 87 88 Para conseguir los refrescos gratis 89 Para conseguir refrescos gratis Banda de las maquinitas Tenemos que tomar o comprar 100 refrescos Eh Ya estamos a nada Ya estamos a nada Para conseguir los refrescos gratis Wow Que rápido eh Lo conseguimos demasiado rápido No manches Siento yo que estuvo demasiado rápido Pero ahí vamos Ahí vamos Venga Ahí vamos Venga Hace mi Jimmy Tú dale Tú dale mi Jimmy Hopkins Porque así a los 100 refrescos banda Nos dan los refrescos gratis Y podemos seguir tomando refrescos Para conseguir los 500 Y a los 500 Nos dan la gorra Con las dos latas Que está bien chida Está bien bien chidita A ver Vamos a ver cuánto nos faltan Estadísticas Nos faltan Oh Uno Y Nos dan Te dan Los refrescos gratis Comprando 100 refrescos En las máquinas Expendedoras De Refresco O sea no me lo dan Creo que faltaba uno Creo que faltaban dos Ya O sea no Pensé que me lo iban a dar A ver otros Ahí está Los refrescos son gratis Ahora Bien banda Tú Tú Al comprar 100 refrescos De la máquina Expendedora En Bully Te van a dar Ahora los refrescos Gratis Mira no van a costar Ningún centavo Tu dinero va a estar Intacto Ok Eso está muy chido Ya que te puede O se puede Eh Para conseguir El logro De los 500 refrescos Fer ¿Qué me dan Por los 500 refrescos? Lo que te dan Por los 500 refrescos Es una gorra Con dos latas De refresco Está muy chingona La vamos a ir consiguiendo Poco a poco Pero por lo pronto Para tener refrescos Gratis en Bully Y que suban tu vida Tienes que comprar 100 refrescos En la máquina Expendedora Que roba anda GG Ahora el reto Ahora si que el reto Grande Es este Es conseguir Los 500 refrescos Ya tenemos 100 Una quinta parte Prácticamente Entonces Vamos a ver Como no va Vamos a ver Como no va Let's go Eh Vamos a hacer Halloween En Halloween Vamos a matar Este Más cositas Pero por lo pronto Vamos a romper Las tumbas Si rompemos las tumbas También nos dan aquí Obviamente es necesario Para el 100% Si rompemos las tumbas Eh Nos dan creo que La máscara de Edna Si no me equivoco Así que vamos a buscar tumbas Por todo el terreno Banda De una vez Para andar al 100 Y el reloj Ha desaparecido El reloj Desapareció Ahí está 4 5 Very good Very good Por acá hay otras Bien 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 Ahí creo Que bueno Si no las rompes En la noche de Halloween No te preocupes No pasa nada En la misión Que está un poquito Más adelante Que vamos a enfrentarnos A Russell Ahí en ese Sótano Podría decirse Está todas las tumbas Las calabazas Todo eso Está ahí Para que los puedas romper Para que tú Lo puedas romper Pero lo chido Creo que es Romperlo una vez Para que nos dé La máscara de Edna Aquí está uno Aquí está otro Ahí está otro A unos Let's go Bien No sé ni cuántos llevo Pero vamos rompiendo varios Ahí vamos rompiendo Varios Banda Me atrapó el perfecto Quítese pelado En los Weewees Acá hay otra tumba En corto Llevamos 11 Ya mérito Ya mérito Ya mérito 12 Quítese a lo B Quítese a lo B 13 Bien Bien, bien 13 que sigo buscando Nos faltan algunas Todavía Todavía nos faltan algunas Aquí hay 2 13 14 15 Nos faltarían 4 banda Vamos a ver Cómo nos va Aquí en la biblioteca Tiene que haber Y no hay En la biblioteca Qué sospechoso Que no haya En la biblioteca Tumbas Qué sospechoso Banda A ver Vamos a seguir buscando Por el terrenito Vamos a seguir buscando Por el terrenito A ver si vemos De casualidad Si se nos atraviesa Por ahí Al principio De la puerta No habrá Por acá A ver Creo que no No hay ¿Y por acá? Las de acá ya las rompí todas Quiero pensar Si acá ya las rompí todas Banda Debe estar allá Por... Ah, ya me acuerdo Dónde están Ya, ya me acordé Se me olvidó Ir allá Donde está el gimnasio Y todo eso Allá debe estar Todo Lo de las tumbas Vámonos En corto Mi Jimmy Hopkins Irá Bendito patín Bendito monopatín Raza Llegamos muy rápido Al Halloween Qué chido Que estamos haciendo El 100% de bully En cortinas Por arriba Ahí está A ver Vamos a la casa Harrington Aquí debe haber más De esas cosas Acá con el perro Sí, acá hay Dos con el perro De hecho Uno Dieciséis Diecisiete Nos faltan dos Nos faltan dos Ay, perrito hermoso Nos faltan dos Y no lo encuentro Un refresquito GG ¿Qué hay? Petardos Excelente Nos faltan dos Banda Vamos a buscarlos Por allá atrás Corto Sáltale Uepa No creo que aquí haya A la madre Qué pedo Qué pedo Con el Jimmy Hopkins Se lastimó No creo que en esta parte Haya No, porque no hay jardín Donde ponerle Entonces vamos al gimnasio Igual acá atrás Sí hay De casualidad A la madre ¿Por qué me están siguiendo? No mames No, esto güey Sí te parte en la madre Esto güey Sí te parte en la madre No, no Tira el león Nada más porque andaba En patineta ¿O qué? Espérense güeyes No manchen No, 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 no No ¿Dónde está güey? ¿Dónde están las que faltan? No lo encuentro No puede ser Ando por toda la escuela Y no encuentro eso No, no hay nada No hay nada banda Capacidad máxima ¿Dónde creen que estén las dos Que faltan? Uy, aquí hay una liga Tengo 11 ligas Madres No, no la veo Me rindo banda No la encuentro Otra vez ustedes pelados Vámonos No sé en qué otro lugar Podría estar banda Ya busqué aquí En la casa Harrington Solo había dos A la mano vomitó el algae Me faltan dos Y no sé dónde buscarlos Así que vamos a retirarnos Creo que hay uno Aquí arriba No Bueno, igual les digo Acá están güey Ah no, no es cierto Les digo Igual no pasa nada Cuando estemos en el sótano Cuando enfrentemos a Russell Ahí van a estar Ahí van a estar Las tumbas que faltan Pero a lo mejor Se me está pasando una Donde menos Siento yo Que podrían estar Igual ya voy viendo Si las veo ahorita En Halloween Vámonos Fuga que fuga ¿En qué otro? ¡Oh! Aquí arriba en la escuela Estará ¿De casualidad? No creo Que estén aquí arriba No, aquí no está Manda No, aquí no están Bueno, vámonos Vamos a disfrazarnos Para el Halloween Ya que no la vimos Ni Pepe Vamos a disfrazarnos Para el Halloween Manda Esa de allí es una Sí, aquí están Ya No las he encontrado Banda 18, 19 Listo Por romper las 19 lápidas Nos van a dar La máscara de Edna En Bully Sí Ahí quiero a Banda A ver Vamos a poner No, es que si me pongo aquí Va a empezar la misión de Halloween Y estaría chido empezar El siguiente capítulo La siguiente hora Estaría chido empezarla Con la misión de Halloween Eso sí me gustaría Y mira Lo que también nos dan Por romper las lápidas Es este trofeo Banda Vamos a darle zoom Este trofeo En el cuarto de Jimmy Que es prácticamente La lápida Banda Ya la tenemos Ya la tenemos Cálmate 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 Ah, se sufre dolor Pero no dice nada A toda madre Mi cama El wey A toda madre Aquí adentro no hay nada La máquina está apagada Como que la máquina La prende y la apagan De vez en cuando De vez en cuando Pero bueno raza En el siguiente episodio De Bully Obviamente Vamos a estar Viendo Vamos a estar Watchando La misión de Halloween Y a ver Cómo nos va a hacer Pues de mucha banda Y los veo En el siguiente episodio De Bully Scholarship Edición Vámonos Bye bye Let's go Ya nos vamos Con el Jimmy Hopkins Ok Jimmy Jimmy Hopkins Y nada más Chingate refrescos Tú chingate refrescos Jimmy Tienes que comprar 500 wey Tomarte 500 refrescos Así que Tú dale pa Tú dale Tú dale Adiós banda Ya me voy Espera Ya guardamos Y aquí el Jimmy Se tomó chingue refrescos La verdad Se tomó un buen De refresquinos Ahí quiero banda Entonces sí El siguiente episodio Empezamos con El episodio De Halloween Yeah Pa 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 La 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 Tu 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 tu